¡Hola! ¡Soy Dizo! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mulity! Hoy con un par de juegos de mame, hay uno que ya he encontrado, que es este, el otro creía que se llamaba de una manita, pero lo he cargado y existe otra vez, no sé, me estoy volviendo a la vaca, ahora lo miraré bien, son dos juegos, como podéis ver, de olimpiadas, este, como habéis visto al principio, Track and Field, el otro creía que se llamaba Impero Olympic, y sale este también, así que, esto es un machaca teclados, hay que darle ahí a las teclas, ¡Taca, taca, 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 taca! Así que lo mismo, me vais ahí dándole, ¡Paca, paca, paca, paca! Espero no cargarme el teclado, y vamos a echar manéticas, he bajado el volumen un poquico, One Player, a ver, vale, sí, el de en medio es para saltar, bueno, vamos a poner mis iniciales, la T, por aquí, la T, por aquí, la E, y, no, las iniciales, Tizo, menos la O, y la Z, vale, primero, ¡Correr! ¡Preparades! ¡Usted hablaba! ¡Ya sé! ¡Tale! No me supongo que oí de fondo, el taca, 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 no, mentía, vamos, ¡Corre! ¡Corre, tidro, que te ganas! Bueno, pero lo importante es La cualifique 16 segundos Me he hecho 12 con 52 Es un juego del 83 Por eso digo que el que hable en el 83 Vamos ahí A machacar teclas Vamos, dale En el sentido que muchos de vosotros Uy, este es mal Tienes que darle 45 por ahí He hecho 4 con algo 4 con 32, malamente Y he saltado medio metro antes Nada No sé si llegaré a la tercera A la tercera Otra vez se me ha ido 51 Bueno, 4 con algo también 4 con 32, un poquito más Mira, habla, eh Ah, a la hora me se ha ido Ah, la he eliminado Pues no sé si echarme otra Porque dura una vez menos Además no sé si cambiará la dificultad Un momento Ahora vuelvo Que voy a cambiar la dificultad A ver en qué nivel está Bueno, ya hemos vuelto Como veis Konami 1983 Si, estaban dificultad Baja Podían jugar hasta 4 jugadores Había máquinas que venían los 4 Bueno, ahora está un poco más alto Voy a bajarle un pelín el volumen Por aquí Para que se me oiga más a mí Oh T, otra B Hala ahí No sé si sabrá borrar los récords Y Z Vamos allá Ahora tengo dos vidas Por si me eliminan Pues The match Yes Vamos Dale Vamos Corre Corre Que le gano Que le gano He ganado No, los récords no se han grabado Porque si no pondría ahí World Record A ver si ahora tengo un poco más de De latino que antes Ahí está, mucho mejor 42 Pero corrió poco Tengo que llegar con la barra Casi, casi A 3 He hecho un poco más Pero tengo que llegar 1, 2 O sea A ver si Hola 57 grados La barra amarilla de abajo Que veis Tiene que llegar casi al final Si no Te comas un mojón Pues bueno A lo mejor con esas Son 6 metros más faltado Nada En menos Medio metro A ver ahí A ver ahí Casi, ¿no? 5,40 No menos Que antes Me han quitado una vida Y ahora que me tengo otra Creo No sé si se lo pasaría Sí Vale Así vemos alguna más Jabalina Vamos adelante Dale, dale Que dale Dale, dale 50 ¿Cuánto tengo que hacer? 65 Nada Un mojón Que me coma Menos grados Tengo que darle así Como 40 A ver A 30 Uh, que poquito Pero a lo mejor me lo paso A lo mejor me lo paso 62 Un poquito más de ángulo Vamos a ver La última oportunidad 42 Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí 40 50 60 Y Great This is the first In the world The name Restrae In the core In the world Vale Ahora son 100 metros Vallas 110 Preparados Son listos Ya Ya Uy va Uy va Uy va Uy va Uy va Uy va Nada Uy Uy va La he tirado Uy Está bien Uy Vallas Tortosa Uy Bueno 40 O la 21 Va Una mierda Un mojón Dicho de otra manera 26 Tenía que hacer 14 con 50 Bueno así que ahora lo vamos a dar aquí Voy a buscar el otro De olimpiadas que había La segunda parte de esta Que yo creo que se llamaba Track and fill Mira se ha guardado la 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 puntuación La música es la carro de fuego Ni 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 Pero bueno que me enrollo con dos de pipa Vamos Al siguiente juego Track and fill Voy a buscar No este es Track and fill Perdón Pero Olympic Creo que se llamaba A ver si es ese Si no lo busco Y en un ratico Bueno Para vosotros va a ser nada Va a ser papá Y ya he vuelto con el otro juego Así que hasta ahora Si Se llamaba Imper Olympic Lo único que el Track and fill En algunos sitios También se llama Imper Olympic Y era Track and fill 1 y 2 En otro Imper Olympic Y bueno Pero es este A ver si es en la pantalla Donde están los títulos No pues no se ve Pues nada Es el mismo Pondigamiento Vale ahí Machaca Tecla Traga 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 Vale Vamos a hacer unas monedicas De hecho no sale ni el título No sé por qué Pero bueno Buscaré en internet Para que tengáis los dos Vamos a poner como antes El nombrecito La I Y la 7 Vamos para adentro Este es de nadar La primera Ahí va Espera un momento Ahora vuelvo Voy a cambiarle la dificultad Que no la ha cambiado Vale Venga Empiezo otra vez de cero Ya estamos Ya si Le he puesto dificultad mínima O sea Lo voy a pasar casi todo No creo Si muy malo Una manedica Ahora si Otra vez la Perdón Lo que tiene Lo que tengo Que tengo De todo No sé como llamaré Este capítulo Es de mami Eso si En el emulador Que estoy usando Son juegos bastante antiguos No he mirado el año De este Pero también Hay los antiguillos Venga En tu march Ya sé Go Este hay que correr Nadar Y de vez en cuando Te quedas sin aire Que es como el agua Ya le das al Del medio Una del medio Es que tengo uno A cada lado Venga Corre Que ganas Teaser Se seguirán oyendo Las teclas de fondo Ahí va ¿Cómo he quedado? ¿Cómo he quedado? Primer Primero Minuto cinco Va Va Sobran minutos Esto de tiro Según van pasando Por los Poma Poma Uy va A ver cuánto he hecho 1700 Ya me lo ha pasado Es que está muy fácil Lo bajamos demasiado La dificultad Vamos a ver si me hago Un perfect Solo hay que darle Cuando pasan Uy va Hola Esos tres Se me han ido Pero bien 2200 2200 No No Voy a llenar Todo eso de récord Normal Dificultad Una Había Estaba en el ocho Debajo hasta el uno Super fácil Para mancas Como yo Hola Toma 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 Por todos lados Toma Tiro por ahí Toma Hola Listo Venga Otro récord Primero Segundo Tiro de récord Esto era Salto de altura Creo recordar Vamos Coger velocidad Ah no De trompolín Ole Dos vueltas A ver que puntuación me dan 8 con 10 Tenía que haber dado más vueltas Vamos para allá Dale Dale Ahí va Ahí va Que me lo he soltado Foul Venga La última Oportunidad 8 con 90 Ole Tú Y récord Mundial El estadio Se viene Abajo Bueno Este es Parecido No sé cuál Que queda A ver Ah vale Con el de en medio Esto el truco está Cuando pasa por la esquina Es ahí O sea quedarse Bueno Tienes que disparar Más o menos Cuando la diana Pasa por Ahí Uy me voy acercando Nada Que malo soy Eh 480 Creo que esto Va a ser La Lo que tengo que hacer Porque Bueno Bueno Me voy acercando Al centro Ah no Me hago 2.400 Yo Ni Harto Vino 1100 Por Qué mal Amén 1120 Que piden Mucho Esto Ahí Buena Nada Mala Malísimamente Mal Al cero Bueno Peor Tengo que darle Al amarillo Al centro Ah la Esa se ha ido Por ahí Ah la Esa también Último Disparo Que nada Me comí Un colín Mira Como lloro Pobrecillo Bueno Pues lo voy a ir Dejando aquí Hecho ahí Mis puntacos No viene el año ¿No? O si venía Y no lo he visto Pero voy a reiniciarlo Ya me despido ahí Y vemos el año A ver si viene Vale Si estamos Pero No veo el año Por ningún lado Bueno Es de posterior Al 83 Porque el primero Era el 83 Pues nada más Lo primero Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Eh Darle al Me gusta También podéis comentar En los comentarios Lo que queráis Que gratis Y a mi me gusta Ver comentarios Ahí Tengo bastante pendientes A ver Mira Pero limpio 84 Del año siguiente Ya sea ya Si viene Pues donde sea Ah si Comentar en los comentarios Y comentarle A vuestros amigos Que se pasen también Por el canal Así es lo mismo Le gusta Y se queda También vosotros Podéis pasaros Por el resto De vídeos Del canal Que tengo unos pocos Tanto de emuladores Como este Como de muchos otros juegos De curso de promoción De todo Más de 800 vídeos Y suscribiros Al canal Suscribirse Iba a decir Por eso ha salido Suscribiros Suscribirse Suscribirse Al canal Si no estás suscrito Nada más Ahora sale mi Queco Avatar Uy Y se despide Así que muñeco Sale Propagar La palabra De la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Y Y ¡Gracias!